No queremos premios multigrafos, queremos básicamente regular hasta los sextos años para que no pasen este año, es una cosa todos los ancianos. Queremos básicamente regular hasta los sextos años. Entonces, ustedes, los funcionarios, como Feli García, director regional, estuvimos ahí conversando en San Feli, que ellos iban a nombrar. Entonces, hasta el sol de hoy no hay, nada más llegan dos profesores, pero eso no basta para los estudiantes. Marcela, ustedes tienen derecho, nosotros también tenemos derecho igual, tenemos mismos valores. Así que nosotros, aquí llega un profesor con 100 estudiantes. ¿Qué educación está recibiendo? Nada. Entonces, queremos que regule eso básico general hasta los sextos años para que los hijos, también nosotros, aprendamos bien. Así podemos progresar bien en la educación. Aquí estamos olvidados, siempre y marginados de los gobiernos. Le hacemos llamados a los todos, los funcionarios también, los funcionarios de la comarca, los comarcales y los alcaldes, los honorables. Por favor, tome esta cuenta, que tome esta nota, que ya si no hay la respuesta, tomaremos decisión, como nuestro compañero dice. Vamos a cerrar la calle, ahí sí puede haber la respuesta o no. Así que aquí está un montón de estudiantes, aquí no tiene profesor, aquí no hay nada, está en la casa. Y claro, tenemos igual el derecho y valor que ustedes. Ministra, así que tómese su decisión, nombre profesores, si no tomamos otra decisión, bueno, ustedes saben la que...